... Un abrazo fraterno y saludamos de manera clara el nivel y la altura del debate. A eso vinimos. Artículo 121 de la reforma a la salud actual, que a pesar de los petardos en el Congreso, sigue avanzando, ponga saludita para el pueblo, artículo 121 preserva nuestro régimen especial. Artículo 179 de la ley 793 preserva nuestro régimen especial. Por lo tanto, aquí el debate no es que nuestro régimen especial se esté acabando ni lo van a arrasar. Y como fiscal de Percófale, estoy entregando la realidad de lo acontecido en la reunión con el presidente de la República, Gustavo Castro, que decidió el comité a ejecutar empleo el pasado lunes en la Casa de Nariño. No puedo alterar la verdad y fue lo que planteó. Efectivamente, Domingo me ha nombrado en el informe respetuoso a este plenario de juntas. Porque existe el plenario de juntas, este mismo, en el hotel Tequendama, que estoy reclamando porque hoy estamos en Tequendama y estamos aquí tan apretados y apretadas, pero estamos. Este plenario de juntas, abro, movió y generó un paro por la salud del magisterio el 30 de agosto. Ese paro dejó claro que el tema de la salud del magisterio se convirtió en asunto de Estado del gobierno de Petro. Es lo que buscamos. Hoy no hay cómo defender los operadores. Hoy no hay cómo defender la carrera de la muerte. Hoy no hay cómo defender el negocio, la intermediación, la integración vertical. Son 13.5 billones de pesos que son nuestros. Es el contrato hoy más grande que tiene el Estado. Y sí, participé de manera directa con Domingo, el Ejecutivo, los estructuradores, los vendedores, la Junta Nacional del Plenario en la construcción del acuerdo CO5. Le quedó grande a la tribuna y sola que se me catea nuestra plata de intermediación. Se llevó 74 mil millones de intermediación para reventar nuestro mundo. FECO reconstruyó el acuerdo CO5 y los lineamientos. Y ganamos en la puerta de entrada, ganamos en cobertura, ganamos en exclusiones, ganamos en acuerdos de nivel de servicio para quitarle la cápita a los que incumbran los contratos. Ganamos en los hogares de paso para los sectores más alejados de este país. Claro que son importantes, sin ser la panacea, ni decir que tienen dientes. Pero ¿a dónde llega el momento? A donde el Comité Ejecutivo está vigilando en la invitación pública los parámetros y los porcentajes. Para que los parámetros y los porcentajes favorecieran a los mismos de siempre. Que hoy hacen metamorfosis, se maquillan, se disfrazan, cambian de razón social y vuelven a coger el negocio de la salud de magisterios. Eso sí lo vigilamos. Pero ojo, ¿cuándo empieza la preocupación? Cuando en la casa de Nariño Gustavo Petro nos dijo, respeto a su régimen especial. Pero ojo, la invitación pública está impactada de corrupción y es un negocio tan grande que yo no puedo permitir que se volviera el colegio y que se volviera el gobierno. Por lo tanto, sí, el proceso de corrupción. Y termino, y termino. A nadie llévanos al matadero. A nadie le van a quitar nada de un día para otro. Acaban de convocar consejo directivo de FOPAC para el próximo jueves. Para mantener el proceso de eliminación. Seguramente nos tendrán que convocar a todos los comités ejecutivos. Para que en esta época le convocemos a los ministerios que están planteando. Que la salud del magisterio se convierta en política de Estado. ¡Carajón! Es lo que necesitábamos. Por lo tanto, bienvenido al debate. Nos abrazamos. Porque aquí no estamos hablando de zapatos. Aquí no estamos hablando de pasaportes. Estamos hablando de la vida del magisterio. Por lo tanto, como fiscal, quiere terminar denunciando. ¿Qué? Apoyenos, eso es tema bien. Estoy siendo enseguida. Estoy siendo víctima del sentimiento. Se me metieron al sitio del peligro. En lo tanto, él ilustró la presidencia de la niña. Quiero dejarlo conmigo, al Fernando, que era la buena niña de este movimiento, y ya perjudicó a la presidencia de la niña. Seguimiento en ese ganamiento directo a una mujer que tiene bandera y esa verdad es que no es un miedo. ¡Viva la vida hasta la vida misma! ¡Que viva la mejor ganadora! ¡Suscríbete al canal!